Nuestro texto para hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. La tentación de Jesús. Dice la palabra, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, le propuso al diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén, hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo, y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuidan, te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra agona. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Hermanos y hermanas, el tema de nuestro pasaje de esta mañana es la tentación. Tentación. Si queremos entender lo que Satanás está tratando de hacer aquí, tenemos que entender lo que significa tentar. Según el diccionario, tentar es incitar a alguien a hacer algo que le parece atractivo, pero que sabe que está mal. Centrémonos primero en la última parte de esta definición. El objetivo de la tentación es conseguir que hagas algo que está mal. Cuando Satanás tienta a Jesús en nuestro texto de hoy, está tratando de que Jesús desobedezca a Dios. Satanás está tratando de abrir una brecha entre Jesús y su Padre, que eventualmente puede separar a Jesús de su Padre por completo. ¿No es horrible? Y sin embargo, esto es lo que Satanás quiere hacerte a ti también. Él quiere que desobedezcas a tu Padre Celestial. Satanás quiere tentarle a adulterar su matrimonio, quiere tentarle a que codicies un poco lo que tiene su vecino. Satanás quiere que desobedezcas a su Padre para que pueda abrir una brecha y eventualmente separarle de su comunión con Dios. Este es el objetivo de Satanás. Bueno, ¿cómo lo hace? Es la segunda parte de esta definición. Satanás trata de hacer que la desobediencia parezca atractiva. Hace varios años vi una película que se llama El Wolf of Wall Street, El Lobo de la Riqueza o algo así. No sé cómo se dice en español, pero esa película trató de un hombre que ganó mucho dinero dinero por robar básicamente el dinero de gente ordinaria. Él les vendía stocks y bonds pero con precios muy equivocados y por unas maneras muy complicadas ganó mucho dinero. Arruinó las vidas de la gente de las que tomó su dinero. Algo horrible hizo. Pero en la película no se ve la tragedia, la tristeza, la injusticia de lo que hizo ese hombre. En la película solo se ve su riqueza, sus mujeres, sus barcas, sus carros, los hoteles y toda la vida magnífica que vivía con todo el dinero que robó. Mira, Satanás quiere también seducirnos, quiere que creamos que el dinero es bueno, que los hoteles queremos desear hoteles y carros y barcos y mujeres y todo, ¿verdad? Satanás siempre nos dice, oye mi hermano, ¿quieres tener una vida así? Bueno, deja de obedecer a Dios y obedéceme a mí. Eso es lo que dice Satanás. Satanás está ocultando la verdad. La tercera parte de esta definición a la que debemos prestar atención es la primera palabra, atraer. Hoy en día está de modo para muchos cristianos afirmar que no quise desobedecer a Dios, el diablo me obligó a hacerlo, me forzó. Pero esto no es cierto en absoluto. El diablo no nos obliga a hacer nada, excepto quizás en circunstancias extremas y no vamos a discutir esas circunstancias ahora. La verdad del asunto es que Satanás no tiene que obligarnos a desobedecer a Dios. Simplemente tiene que seducirnos. Satanás solo tiene que persuadirnos un poco. Solo tiene que sugerir algo inocente de vez en cuando. Satanás se acerca sigilosamente a un hombre que está luchando para su matrimonio y le dice, no hay nada malo en coquetear con tu compañero de trabajo. Es una diversión inocente. Debo decir, su compañera del trabajo. Ah, es divertido coquetear un poco. Satanás también se acerca sigilosamente a un adolescente y le dice, no hay nada malo en difundir rumores sobre tus amigos. Dios, no es nada, todos los hacen, está bien. Satanás siempre está tratando de seducirnos, está tratando de captar nuestra atención, está siempre llamándonos a hacer algo que sabemos que está mal. Pero no tiene que forzarnos a hacer esas cosas, solo tiene que sugerir, invitar, tentar. En nuestro texto de hoy, Satanás, el seductor, se acerca sigilosamente a Jesús. Sabemos por los versículos 1 y 2 algo del contexto de esta interacción. Jesús lleva 40 días en el desierto. No ha comido nada durante esos 40 días. Y ahora, como dice el texto, tiene hambre. ¡Hambre! ¿Verdad? ¿Solo hambre? No sé ustedes, pero me da hambre después de unas horas sin comer. Jesús ha pasado días, semanas, un mes entero y más sin comer. Y ahora, no está hambriento, está muriendo de hambre en ese momento. Sabemos que cuando una persona pasa demasiado tiempo sin comer, nosotros empezamos a pensar mal. No pensamos con claridad. Nos sentimos agitados. No hablamos de una manera coherente. Entonces, Satanás elige este momento, cuando Jesús está en su punto más débil físicamente, para tentarlo. Pregunta esta mañana. ¿Cuándo crees que vendrá por ti? No es cuando eres vibrante y fuerte. Es cuando estás débil. Cuando estás solo. Cuando se siente, quizás, deprimido. Notamos también que Jesús está solo en el desierto. Satanás le dice a Jesús, Si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pan. Tejamí pregunta, ¿Te imaginas lo maravilloso que debe haberle sonado a Jesús en ese momento? Pan. Pan, caliente y abundante. Algo sólido para calmar su estómago. Satanás ni siquiera tiene que tratar de hacer que el pan parezca atractivo. Solo tiene que mencionar pan. Satanás cree que Jesús va a ceder a esta tentación sin pensarlo dos veces. Pero lo que Satanás no sabe es que la razón por la cual Jesús está ayunando en el primer lugar es porque está obedeciendo a la voluntad de su padre. Dice Jesús, El hombre no vive solo de pan. Y sigue el versículo, Deuteronomio 8, 13, versículo 3. Dice, El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús en este momento? Jesús le dice a Satanás que algo más importante que su hambre. Y eso es obediencia a la voluntad de Dios. Pregunta para todos nosotros, ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿La satisfacción de sus deseos? Para comida, ropa, carros, casas. ¿O le importa más la obedecencia a Dios? Satanás ve en este texto que solo una pequeña barra de pan no es suficiente para tentar a Jesús. Así que en su segunda tentación decide ofrecerle a Jesús más, mucho más. Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. El texto dice en el versículo 5 que Satanás llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Te imaginas lo que vio Jesús en este momento? Pienso en ello como una gira de 60 segundos por todo el mundo. Un momento en el que estás mirando imágenes de Tokio con sus rascacielos y sus luces. Al otro momento ves una playa hermosa de Cancún con palmeras y aguas turquesas. Inmediatamente después estás contemplando las cataratas de Iguazú con todo su poder. El texto no nos dice cómo reaccionó Jesús, pero apuesto que estaba muy impresionado. Después de una niñez pasado en un pueblito pequeñito de Nazaret, ver todos los reinos del mundo me imagino impresionó mucho a Jesús. Les daré toda su gloria y esplendor, dice el diablo. Solo hay una condición. Jesús tiene que adorar a Satanás primero. Anteriormente discutimos de cómo Satanás quiere abrir una brecha entre nosotros y Dios. Y esto sería aquí una brecha completa, final, permanente, si Jesús cae aquí. Más adelante en su ministerio, Jesús preguntará a sus discípulos, ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Eso es básicamente lo que Satanás le ofrece aquí. El mundo entero a cambio de su alma. ¿Quieres saber algo? Satanás hace ofertas de este tipo todo el tiempo. Y todo el tiempo hay hombres y mujeres que aceptan esta oferta. Pero Jesús no lo hace. Toda la vida de Jesús ha sido vivida en una comunión íntima con su Padre, el Dios de Israel. No hay forma de que adore a Satanás. Entonces, Él responde, escrito está, adora al Señor tu Dios y sirve solo a Él. Pregunta esta mañana, ¿a quién adoras? ¿Sirve usted solo a Dios? ¿O sirve también a los dioses de este mundo? Para su tercera intentación, Satanás intenta engañar a Jesús con algo sutil. Dice, tírate de aquí, porque el escrito está, Él mandará sus ángeles acerca de ti. ¿Ha notado que Jesús siempre cita las Escrituras en sus respuestas? Satanás lo ha notado y por eso le devuelve las Escrituras a Jesús. Él también cita las Escrituras. Y Satanás parece decir, mira Jesús, si vas a hacer algo, si vas a obedecer la Palabra de Dios 100%, bueno, dice la Palabra que si te tiras, los ángeles te van a rescatar. Así que, ¿por qué no lo pruebes? ¿Por qué no pongas en práctico lo que dice esa Palabra? Creo que Satanás está apelando a la curiosidad de Jesús aquí. En Edén, Satanás hizo pecar a Adán y Eva al despertar su curiosidad sobre el conocimiento del bien y del mal. Ahora Satanás aumenta la curiosidad de Jesús acerca de lo que sucederá. ¿Su padre enviará ángeles? Bueno, Jesús no sabe hasta que lo pruebe, ¿verdad? Pero Jesús es mucho más inteligente que Satanás. Sabe que si se tira del templo y obliga a su padre a rescatarlo, eso es poner una prueba a Dios. Y eso no es su lugar, no es su posición. Él no puede hacer eso a su padre celestial. Responde Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Satanás, este, hizo todo lo que pudo. Trató de tres diferentes maneras de tentarle a Jesús. Aprovechó de su condición física con pan, ¿verdad? Le ofreció a Jesús todo lo que pudo, el mundo entero, ¿verdad? Y tercero, usó el mismo truco que hizo tropezar a Adán y Eva. Pero Jesús resistió, conquistó y quedó fiel a su padre. Jesús, ni una sola vez, desobedece a Dios. Y esto, hermanos, es muy significativo. Jesús es el único ser humano que nunca pecó. Nosotros, nosotros cedemos a nuestra lujuria y nuestra codicia. Adoramos a los dioses de este mundo, los dioses de poder, fama, dinero. Nosotros sí ponemos a Dios a prueba con pequeños trucos como este. Dios, si haces que mi vida sea como yo quiero, entonces yo iré a la iglesia cada domingo. ¿Ves eso? Si reconoces tu propio pecado, si reconoces cómo has caído en los engaños de Satanás, entonces sabrás que no puedes presentarte ante Dios en tu propia justicia. Necesitas presentarte delante de Dios con la justicia de Cristo, con su historia de obediencia, con su récord, digamos, de perfección. No podemos decir, oh, yo obedecí, porque no lo hicimos, hermanos. La forma en que conseguimos esta justicia de Dios es a través de la fe en Él. Solo en la base de la obediencia perfecta de Jesús podemos presentarnos delante de Dios. Bueno, hermanos, reflejando en este texto qué significa para nosotros, cómo aplicamos este pasaje en nuestras vidas, quiero sugerir en primer lugar que este pasaje significa que nosotros también seremos tentados. Así como Satanás trató de abrir una brecha entre Jesús y su Padre, así también Satanás tratará de abrir una brecha entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Satanás va a abrir una brecha entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Satanás va a usar todas las seducciones de este mundo para engañarnos y, si seamos tontos, vamos a caer por estos engaños. Satanás nos va a buscar en los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando somos débiles, cuando somos cansados, cuando somos hambrientos, hermanos. Jesús, perdón, Satanás nos va a buscar en los momentos más bajos de nuestras vidas y nos va a sugerir, ¿no sería la vida más fácil si hicieras las cosas a mi manera, a la manera de Satanás, en contraste con la manera de Dios? Jesús, perdón, Jesús, perdón, Satanás, sí nos va a tentar. En el segundo lugar, este texto nos muestra los recursos que tenemos para resistir las tentaciones de Satanás. Y el recurso número uno, el recurso más grande que tenemos es el Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús fue tentado por Satanás, no fue solo. Jesús tenía el Espíritu Santo allí con él. Y nosotros también tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Vive en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos da poder, nos da, pues, poder, la fuerza para resistir las tentaciones de Satanás. Además del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Y esa palabra dice que la palabra es, como dice, es la espada del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que, hermanos, memorizar esa palabra y depender del Espíritu Santo porque son dos de nuestros recursos. Pero hay otra, hay otra, bueno, hay otro recurso también que nos ayuda en tiempos de tentación. Y este tercer recurso es la iglesia. Eclesiastes dice que una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Entonces, si nosotros sentimos que Satanás está tratando de seducirnos, si nos sentimos tentados por Satanás, tenemos que compartir nuestra batalla con nuestros hermanos y hermanas de la fe. Tenemos que participar en estudios bíblicos, tenemos que pasar tiempo orando con los grupos de oración. Tenemos que asistir a los servicios y participar en las actividades de la iglesia porque cuando pasamos tiempo con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, ellos también nos pueden fortalecer, nos pueden animar y nos pueden ayudar a enfocar la palabra y depender en el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, no sé cuál es su historia de obediencia, pero sí conozco bien la historia de Jesús. Él fue perfectamente obediente a su Padre todos los días de su vida. Se negó obedientemente a luchar contra los guardias que lo arrestaron. Se sometió obedientemente al ridículo juicio de Poncio Pilato. Y cuando los criminales junto a él se burlaron de él, diciendo, No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, Jesús se quedó obedientemente donde estaba, en la cruz. Sabemos que Jesús podría haber salvado a sí mismo en este momento. Pero si hubiera escogido salvarse a sí mismo, no podría haber salvado a nosotros. Y Jesús siempre ha dado la prioridad a nosotros. Sacrificó su propia vida para hacerlo. Hermanos y hermanas, Jesús te ama. Te ama tanto que estuvo dispuesto a morir por ti. Así que, no tenemos que preocuparnos hoy por nuestro pecado o incluso por lo mismo Satanás, que va a abrir una brecha entre nosotros y Dios. Jesús pagó el castigo por nuestro pecado en la cruz y con su resurrección derrotó a Satanás. Me gustaría concluir con Romanos 8, 38, donde dice, Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ningún poder, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, esta es la verdad de la Biblia. Nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.